Comenzó la fecha 3 de la Liga Pro Banco Pichincha, nos vamos hasta el monumental, gran cabezazo de Darío Aymar, Barcelona y Liga de Porto Viejo, igualaron a un gol por bando, que bien la peinó Darío Aymar, la mandó a guardar en el pórtico de Drer que volvía al monumental, esta vez no con la blusa del MLEG, sino con la de la Capira. El empate llegaría por intermedio de Maxi Barreiro en el cara a cara, en el tú a tú, en el mano a mano, con Mendoza definió muy bien el ex delantero del Aucas, del Independiente del Valle, del Mushuk Runa, el pase, la asistencia de parte de Michael Jackson Quiñones y después en el mano a mano definió realmente bien Maximiliano Barreiro. La mandó a guardar en el estadio monumental que no tuvo acceso al público debido al tema de coronavirus que atravesamos, nos vamos hasta la ciudad de Manta, el técnico universitario consiguió un gran resultado y sorprendió a todos, le ganó al campeón, le ganó al Dolphin, Orlen Quintero, marcaba el primer gol de la calurosa tarde Manavita. En el estadio Jokai de la ciudad de Manta, festeja, lo grita, rabiar, mira al cielo, Orlen Quintero, el exjugador de la América de Quito. Ahí se viene la réplica de parte del Delfín con Juan Diego Rojas, pero la salida será realmente rápida. Gran corrida de Henry Pata por aquí, por allá se va hasta el centro, lo salía la marca Novoa, ponía el freno y ahí aparecía el 7, Pata golazo. La mandó a guardar al ángulo superior izquierdo del arco defendido por Baroja. Qué gran contragolpe, qué gran control del colombiano. Los acaba a pasear a la gente del Delfín que no lo podían detener y que bien perfilado ahí lo espera, tenga Henry, haga la cara interna al ángulo. Tremendo golazo después de la gran jugada de Orlen Quintero y la mejor definición de Henry Pata. Fue 2 a 0, sorpresa grande y con esto se fue despedido el técnico del Delfín, el profesor López. Llegó Isquia, nos vamos a la Atahualpa, clásico quiteño en la noche de viernes. Se apuraba en el saque lateral Pepe Pepe, Perlaza para Choclo. Después la pared de Sornosa y el Panita que está on fire, Cristian Martínez Borja. Tras la salida desesperada de Johan Padilla, el festejo que ya es tradicional en CM19 y sus compañeros. Liga se adelantaba en el score y esta gran sociedad entre Junior Sornosa y entre Martínez Borja. La recuperaba el Choclo Quintero, descarga para Junior Sornosa, perfecto. Delicadecen de Junior, sombrerito de Choclo. Y Liga Deportiva Universitaria ampliaba la diferencia. Qué error en la salida de Henry Quiñones, muy bien Sornosa, que jugó realmente bien el partido. Ahí está la presión alta de parte de Quinteros, del famoso pressing alto, como diría Repeto, que lo aplaudió a rabiar en el banco con Coagliatti y compañía. Y después Sornosa para Choclo, se enojaba Johan Padilla, no había nada que hacer. Se abrazaba Martínez Borja, el Choclo y Junior Sornosa se arrodillaban, agradeciendo al todopoderoso, Liga ganaba 2 a 0. Y en el segundo tiempo aquí está el trucutú, así le dicen a Cristian Martínez Borja. Gambeta por dentro, balón para el Toño Valencia, esférico hacia su nino, cara externa, tres dedos, rebote de Johan Padilla. Y ahí está el panita, Cristian Martínez Borja y el festejo de avioncito. Liga con esto sentenciaba una goleada importantísima para recuperarse de la derrota frente Independiente del Valle. Y para ganarle a un tradicional rival que deberá levantar cabeza, el equipo de Eduardo Lara, el vitri, campeón del fútbol ecuatoriano, el querido Rojo Nacional. El festejo de Cristian Martínez Borja, felicidad pura de los simpatizantes de la U. Nos vamos hasta San Golqui, donde se produjo la sorpresa de la fecha. Golazo de Joao Paredes. Y de esta manera, el Olmedo se ponía en ventaja ante el Independiente del Valle, que puso un equipo mixto. El arquero fue Wellington Ramírez. Y el Olmedo con esto se adelantaba en el marcador el tanto de parte de Joao Paredes. Posteriormente llegaría este golazo de William Ceballos, que lo tenía adelantado al arquero Wellington Ramírez. La bomba de Ceballos. Qué golazo, qué bien le pega este chico. Cada vez juega mejor uno de los referentes del equipo de la Sultana de los Andes. No podía hacer nada la araña. Independiente del Valle, llegaría al descuento. Gran jugada de Chiqui Guerrero. Y después Alejandro Cabeza la mandaría a guardar en el arco del ciclón de los Andes. Del campeón en el año 2000 con el turco asado. Ustedes recordarán. Nos vamos hasta Machala, donde el orense que se hace fuerte en el 9 de mayo le ganó con este gol de Brian Rodríguez al Guayaquil City, que había dado la nota de la última jornada al ganarle al Emelec en el Capuel. Esto es ya en el sur de la ciudad, en el Gonzalo Pozo Ripalda. Gran jugada de Carlos Cuero. Y después la definición de Edson Montaño. Con la pierna izquierda todo fue de Carlos Cuero. El festejo medido de parte de Edson. Este es un golazo. De los mejores de la fecha por aquí, por allá. Que golazo no pudo hacer nadie. Van Brun fue Alexander Alvarado. Le rompió las manos al argentino. Aucas ganaba 2 a 0. Llegaría el tercer tanto. No sé si me quedo con este golazo del negro Figueroa, que terminó como capitán o el de Alexander Alvarado. Anteriormente el golazo de Ceballos. Buenos goles vimos. Ganó el Aucas 3 a 0 al Musurruna. Esto es en Ambato. Autogol de Leguizamon. Y Macara consiguió su segundo triunfo consecutivo. Emelec no sabe lo que es ganar en el campeonato ecuatoriano de fútbol. El gol lo gritó Paul Vélez en el banco a rabiar. Una lástima ahí. La jugada desafortunada de Leguizamon. Y el Macara del profe Vélez se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones. Ganó Macara el festejo del pueblo ambateño. Tras este resultado y la fecha se cerró en el Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca. Donde el Pollo López y la inexorable Ley del Ex lo dejaron solo Andrés López. El lateral por la derecha parado Brian Eras. Y el conjunto de la Chatoleic está como líder del campeonato. Se adelantaba ganando ante el Expreso Colorado. Ahí está el festejo de Andrés López. El penal para que aparezca Ayes el número 9 Gustavo. Y lo venció a Hernán Galíndez para el empate transitorio. Karin Terne, el gordo volaba hacia la derecha. La pelota hacia el centro. Y Ayes marcaba su primer tanto en esta noche de fútbol en el Alejandro Serrano Aguilar. Sin embargo, al trencito azul le das un centímetro en el arco adversario. Y Teliqui del córner rápido Bruno Vides. Jugada preparada. Y Nazareno Bazán y su segundo gol en el campeonato de la Liga Pro Banco Pichincha. Se avivaron laboratorios de Escobar a servicio de Bruno Vides. Y después de Nazareno Bazán ganó Católica. Ganó la Chatoleí que se prende en la parte alta de la tabla de posiciones de esta Liga Pro Banco Pichincha. Y el festejo del joven argentino ex hombre de Vélez. De esta forma llegamos a la parte final del resumen de la fecha 3. Con los tantos, con el grito de gol en los diferentes escenarios del país en Liga Pro TV.